Nosotros cumpliremos ¿verdad? Chimón Más fácil Voy abajo yo Voy abajo ¿Cómo se les pasó? Yyyy Como digo ¡Que mamada! Aguas en la colina wey Agarra Sniper agarra Sniper agarra Sniper agarra Sniper Está uno arriba ¡Torre! 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 Ahí está en la segunda planta de la torre wey Ahí va a subir a la tercera wey Bueno ¡Que no se te vaya tu arma! ¡Que no se te vaya tu arma! Agárrala de nuevo y ahí está uno en la mera En la mera En la bomba Abajo, abajo, abajo En medio Tres... Pero estábamos contigo Ese mapa se llama Snow Courage ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Izquierda! ¡Ahí va! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Isquierda! ¡Esquierda! La neta que se paso el lanche y te lo quería matar con una avalancha de nieve Ay no mames Esto no escuché cuando venía Abajo está No te metes El gallo ya no sabe ni donde anda, se va a mentalizar Se va a mentalizar Cache enfrente, tenes uno Lo va Atrás mamamoso Ahí está arriba El pinche GPS este wey El pin GPS No sale, no sale, ahí está, dale, dale Jajaja Que el fondo se perdió Le digo yo soy wey LOL Cubri wey ahí gancho wey Cubri yo en la entrada a la puerta Por donde está Si viste eso wey Vamos para salir por la piedra Con piedra tú ¿Dónde estás tú pinche draffer? Está uno ahí otra vez wey A ver se salió Si te pones aquí les puedes pegar a los de la casita wey sin que ellos te vean wey Hola No se salta bien Yo wey apenas ahorita wey lo acabo de ver Atrás de ustedes Luego lo atras está El pinche madre pendejo Mira Hay nombre dijera el Marlon Ya no eres de mi equipo Ya no eres de mi equipo Está al otro lado la bomba Está al otro lado la bomba Métete a ver si está Creo que están hablando Están hablando Están hablando Están hablando Están hablando Están hablando Ahí, no de enfrente Ah no mames Pero para mi que eran Ese wey no tiene Ese wey no tiene De este wey No tiene Yo le bajé hp wey Así que no traes este hp wey Planta, planta gaña, planta Planta gaña, planta Le dice eso al drape wey Y se suicida wey Porque no puede sacar el pinche La bomba No mames No mames Se le va al internet wey De tanto pensar Nooo 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 a ver a ver eh he morido wey 2 metidos ahi por A no, ah pues que planta juen la neta wey en medio en medio en A Traffer, ahí en medio, en medio, en A En A, en A, Traffer, ahí Va a subir, va a subir, va a subir En A Va a plotar, va a plotar, va a plotar Buena El Traffer teniendo para rentar el camuflaje blanco para hacer rechazo ¿Viste eso? Baje uno Se puso de mierda, mira y ahorita se mata Sus puercas Las chicas del hijo de su puta madre Si me voy a nomás, ¿Tienes globos? Le ex, dame mi globos, güey No, no quiero Corre, güey, ya, me vaymonos Ahí está Vete a la verga, güey, te llamo ¡Vete a la verga! ¿Sangelo, estábamos? ¿Dónde estábamos yo, güey? ¿Me respondas? Aprende, aprende, aprende No No Que cabrón, no la voy a armar siempre yo A mejores jugadores Tirías al Marlon No Ah, cabrón, me bota esta madre Ya se la pelaron, voy a poner a ver porno Está en la piedra Está en la piedra, güey Al pinche de antes se pone a ver porno Y se le baja el olor o la señal, ida No, hombre, estoy pésimo con Midnight para aquí Arriba, ahí uno, no toques, no toques ¡Aaah! ¡La torre! Pensé que estaba al otro lado ¿Dónde chingaste mi... No, no hay nadie en Power, no hay nadie ahí No hay nadie ahí, Power, no hay nadie ahí ¡Qué traicionante! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Pégale! Una torre, una torre, una torre, una torre ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡La torre! ¡Loooooo! ¿Cómo se subió allí, no vi? Está en A, está en A plantando Está en A plantando Está plantando en... No, no te pases de verga, güey Esa pinche nelo y estás a un arbolito, güey ¿Qué te hizo, güey? ¡Ey! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡En el costado, arriba! ¡Ahí enfrente está el otro! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Enfrente está el otro! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Chicos, chicos! ¡Abajo, chicas! Y el enemigo se bajó Oye Rubius tienes este... Y un terremoto Y terremoto Digo este... y dragón Ah, no, no, no Terremoto y dragón Dale No vas a abandonar un punto Ahhhh, que pa El clan falta power Ya se desconecto el power de cuatro guiones Ya, Ramón. Ese mini está en el plan. Es un traigio, ¿no? No. No. Allá abajo están. Móvete, que ya te veo. Móvete, móvete. Móvete, móvete. Te voy a donar. ¿Qué vas a querer? Traje a tu derecha. Tienes una grafia de la piedra. Dijiste dragón, ¿no? Ya no nada. Abajo, 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 abajo. Atrás, al otro, atrás, al otro. Ah, era de ley que aquí nos iban las ganas. Estos güeyes. Estos güeyes se la viven en este pinche mapa, güey. Estos, rayitas, al otro... Si, si... Ahí está abajo. ¡Viene, Iver! ¡Qué verga! ¡Iver! ¡Vienen! ¡Vienen de lado! ¡Arriba, Iver! ¡Arriba de ti, Iver! ¡Túnel de hielo! ¡Túnel de hielo! ¡Había dos! ¡Planto! En costales está uno En costales Ridler, en costales, Ridler Ridler, en costales, Ridler Ridler en costales, en costales Otro en piedra, otro en piedra El otro está en piedra ¡Buena! ¡Aaah! ¡No pude correr rápido! ¡Alaza! ¡Voy a tejerte! ¡Caray! ¡Puta HP! ¿Por qué chingado voy 0-0, güey? ¡Por no! ¡El relojero, el relojero! ¡Para qué peor! ¡Lo amo, ese, güey! ¡Decha rush! ¡Ay! ¡Drafvere, güey! ¡Drecha, drafé! ¡Aña un pendejo el drafvere, ya para... que me cura derecha, güey! Se los violaron sin condón Ok, ahora les ganamos Clangor en su mapa Ah, está bien difícil, güey, esto, güey Ah, va, va para arriba, va para B, para A, yo lo sé Va, para donde te mataron, chiquita No, me voy a hablar ¿Te gustó, güey? Algo No, te respan a cada uno No, güey, dale En medio, en medio, ganja, en medio En medio, en el segundo, en la entrada Ah, va a subir Está plantando acá, ya, arriba Bueno Está en su base, tú, Rush No, no, Rush Súbete al de este, a las Ahí está, ahí está Ahí, güey Ahí, recto, ahí, recto A la casita, a la casita, güey A la casita, a la casita Puta madre, cómo se lo voy a fallar Está a tu derecha, quédate de ahí Te va a dar hechos Está ahí en el cuadrito, aguantá la piedra, güey Ahí lo tienes, madre Es que estaba una pinche tira Bueno, a verlo Estas pinches de sube De que le voy apretando al mozo Que no se va a ir tú, güey Ah, está bajo Y ahí está en el ataque, güey ¡Ya, te la vemos! ¡No! ¡Ew! ¡Sacaste tres! ¡Chinga tu madre! ¡Siii! ¡Atrás, Rush! ¡Atrás! ¡Lota buena pistolita! Se desnuda que se tira bien ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, atrás, atrás, atrás! ¡Arriba, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás, atrás! Ya te voy a ganar, Luis Gracias ¿Qué? 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 Me la quité, mira Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 a la torre Ya lo mataron, ya lo mataron Ya lo mataron, creo que fue el que había matado Sí Me asustó Ahí va, mira Rush, ahora si no vas a resetear Skor Jajaja Jajaja ¿Qué es eso? Abajo, abajo, ahí no me mataron, están dos, güey No, 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 no Deba, va a expresar Lo le pegué Hexion, mira No, 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 no Ahí está, aquí es el 1 Ahí está, está matado Es que aquí son más campers Que se mueve a peste Que se mueve a peste Que se mueve a peste No, no Ah no lo vi Atrás, Rush, atrás, Rush Cheirope, solution Bueno Está en la colina Vete a tu derecha uno, va atrás de ti uno Granada, córrete, córrete, móvete No, granada, quítate, quítate La toro, esa cosa La escalera Que de 9-2